En esto de la estrategia que vos decís que es fundamental, yo creo que, no que creo, te lo pregunto si es así, respecto a la responsabilidad y al compromiso del docente y a la incorporación de las innovaciones tecnológicas, que son elementos que antes no teníamos. Exactamente, porque bien lo decís vos, la innovación tecnológica facilita también al alumno el hecho de tenerlas en netbook, tener hoy los teléfonos que no es solo acceso a información, sino poder utilizarlo como herramienta de trabajo, y que no es para copiarse, sino la idea es que allí, en esas herramientas tecnológicas, pueda buscar la información necesaria y sepa buscar esa información para obtener los resultados. A lo largo de los años se dio cuenta que el cúmulo y la memorización no eran esenciales para desarrollarse en la vida, sino el tener diferentes herramientas y diferentes estrategias para poder desenvolverse y resolver las situaciones problemáticas que se le van suscitando de diferentes maneras, que no hay una única y exclusiva forma de resolver una situación problemática. Ahí es donde apuntamos. María Rosa, bueno, te agradecemos, nos alegramos realmente que el distrito de Torkins, la educación pública, en el contexto de la zona 23, haya tenido este primer lugar en el podio, si se lo quiere llamar desde el punto de vista educativo, en la provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que estamos muy contentos con ello, pero esto no es para que bajemos los brazos, sino todo lo contrario, esto lleva a una responsabilidad mayor para seguir trabajando en pos de una mejor calidad de enseñanza. Y es así como también nos hemos contactado y trabajamos en conjunto con el municipio para llevar adelante, por ejemplo, programas como Orienta tu futuro, o a nivel provincial, o como Elige tu propia aventura, que hace que los alumnos puedan obtener una idea ya más cabal de qué orientación educativa puede proyectar para su vida. Y también, hace unos días, con Santiago Magnani, Iván Bonifacic y todo el equipo de ellos, se han acercado para hacer otro proyecto que me encantó realmente, porque estábamos pensando en eso, para una educación financiera. Otra de los puntos y proyectos que tenemos, que lo vamos a seguir trabajando e implementarlo después del receso de invierno, para el mejoramiento también de una educación financiera de los alumnos. Bueno, hablando de innovación tecnológica y creatividad de los alumnos, el próximo viernes se lleva a cabo la feria en el Zoom de la Escuela 1. Sí, el próximo viernes tenemos la décima feria distrital de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología. Ha cambiado un poco el nombre porque se ha incluido últimamente proyectos de artes, y antes se hacía, por ejemplo, todo lo que era tecnología en una feria aparte, regional o provincial. Hoy todos están incluidos en esa feria, y bueno, se ha trabajado denonadamente a través de la Coordinadora de Política Socioeducativa, que es Elizabeth Nori, y la Coordinadora Distrital de Feria de Ciencias, María Eugenia González, para llevar adelante esta feria distrital. Este año se están presentando y se van a presentar muchos más proyectos que el año pasado, alrededor de 20, entre 18 y 20 proyectos tenemos, y teniendo en cuenta que el próximo ciclo lectivo nos toca la feria regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología. Así que es un compromiso mayor. Lamentablemente yo ese día no los voy a poder acompañar, pero bueno, quedan referentes e inspectores que están colaborando para llevarse adelante esto, porque estoy convocada para otro trabajo, simposio provincial, para el mejoramiento de la calidad de enseñanza en la educación especial. Así que bueno, vamos a estar trabajando desde ese lugar, pero bueno, en el distrito quiero felicitar a todo este equipo de coordinadores, a las instituciones, los directivos y alumnos, y los asesores que están haciendo el esfuerzo en todas las instituciones para presentarse. vienen a participar desde todo el distrito, y eso es importantísimo, y es un halago para la educación del distrito. Realmente los resultados que muestran, hace cuenta de la responsabilidad y compromiso que cada una de las instituciones de nuestro distrito tienen. Mayor Rosa, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.